A 10 años del atentado a las torres gemelas, el debate sobre la conspiración. Ayer TBR en su informe sobre el atentado rescató algunos fragmentos del documental de Michael Moore Fahrenheit 9-11 y de otro documental de gran éxito en la red, Seigest. Estos films aportan fuerte contenido para sustentar la teoría que algunos piensan. Agregaremos más material a lo exhibido ayer por TBR. Pensé sobre, ¿por qué no sabemos esto? Sabíamos que debíamos saber qué fue lo que iba a hacer para evitar otras atas. Pero no quería empezar a la mano de la mano y decir a la comunidad de la inteligencia, ¿qué haces? Debería haber hecho esto. ¿Por qué no sabías? Quizás debería leer el briefing de seguridad que se dio a él en 6 de agosto de 2001, que dijo que Osama Bin Laden estaba planeando atacar a América por hijacking aeroplanes. A partir de los tremendos actos que pasaron el 11 de septiembre, se elaboraron varias teorías que indicaban que fue una conspiración del gobierno para justificar las dos guerras que iban a suceder después, tanto la invasión a Afganistán como la invasión a Irak y la muerte de Saddam Hussein. Yo era la persona que se encargaba de limpiar 110 pisos de escalera. Cuando testifico para la comisión del 11 de septiembre, mi testimonio fue a puerta cerrada. Como yo hablo de explosiones en el edificio, una explosión inicial segundos antes del avión impactar y después muchas explosiones, después que impacta, pero en la zona baja, esto crea, pues obviamente, la teoría de que hubo explosivos y por eso que las torres cayeron en una forma de demolición controlada. Exclusivamente ese día escuché muchas explosiones y sí, pasaron muchas cosas raras que no fueron investigadas. Dicen que fue un autoatentado, que la explosión a las torres gemelas vino desde adentro. Pancake theory, according to which the fires, while not melting the steel, heated it up sufficiently to cause the floors weakened by the airplane strikes to break loose from the steel columns. And this started a chain reaction. So you would expect then from that theory, which is the official theory, to see a whole stack of floors piled up on top of each other and then a spindle of core columns standing too. The core of each of the twin towers consisted of 47 massive steel columns. If the floors had broken loose from them, these columns would have still been sticking up into the air a thousand feet. What can do that? What can move mass out of the way? Explosives. Coming to the official story of the 11th of September, at 9.37am, American Airlines Flight 77 crashed into the Pentagon. This rare footage shows the scene immediately after the impact, an hour before the entire structure collapsed. As you can see, it is a rather unusual scene. One would reasonably expect to see something of this sort. That is to say, pieces of the airplane, suitcases, debris everywhere, just like every other air crash on land. Instead, there is no substantial visual evidence of debris. I have been on some accident investigation sites in the Air Force and I have never come across any accident scene where there is no telltale evidence of the airplane that crashed. Here we have airplane sites, crash sites, that give zero evidence. En contraposición a estas teorías, Santiago O'Donnell en diálogo con Eduardo Aliberti y hoy, en Página 12, dijo lo siguiente. Conspiraciones. Nunca faltan los buitres y los oportunistas que lucran del dolor ajeno. No es difícil, con un poco de ingenio y picardía, saciar el hambre de los miles y miles de ilusos que piensan que Bush voló las torres para quedarse con el petróleo de Irak. Tiene sentido, ¿no? Nunca hay que dejar que la verdad arruine una buena historia, ¿no? Argentina es terreno fértil para las teorías conspirativas sobre autoatentados terroristas. Si lo sabrá el fotógrafo de la agencia de rescatistas FEMA, que aterrizó en este país después de pasar un tiempo en la cárcel por la muerte de su esposa. El tipo sacó unas fotos de las torres gemelas como le pidieron y al año siguiente fue detenido en Colorado cuando lo encontraron con la sangre de su esposa muerta salpicada en su cara y restos de pólvora en el pantalón. Él dice que ella se suicidó, pero el fiscal de Colorado dice que él la mató. Después de un tiempo lo largaron por falta de pruebas, pero sin cerrar el caso. Entonces el fotógrafo conoció a una argentina y se vino a vivir acá. Los investigadores juntaron más pruebas y pidieron su extradición. El tipo se cubrió. Dijo que tenía unas fotos del 11-9 que demostraban que el atentado lo había cometido Bush o algo por el estilo. Escribió un libro diciendo que Estados Unidos lo persigue porque sabe demasiado. Se acercó a algunas personas vinculadas con el movimiento de los derechos humanos que de buena fe, seguramente, le dio protección. A través de esos contactos consiguió estatus de refugiado del gobierno argentino y así trabó su regreso a Colorado. Todo bien, cada cual se defiende como puede, Pero no deja de resultar chocante verlo en cada aniversario del 11-9 pasearse vendiendo su libro por las redacciones de los diarios y los estudios de las radios. Porque en su afán de evitar el proceso judicial por su presunto crimen pasional y financiar con regalía su estadía en el país, explota el dolor de dos grupos de personas que ya han sufrido demasiado. Sería muy divertido jugar a las conspiraciones del 11-9 y tocarles el traste a Bush y la CIA si no se estuviera jugando con el dolor ajeno. Sorry, yo no compro. La búsqueda que hubo de la justificación de la teoría conspirativa por parte de periodismo serio, de pensadores, de investigadores, y no encontraron nada. Nunca lo escuché a Chomsky o a Petra decir que hubo un autoatentado. Las leyendas urbanas versión cowboys. Claro, claro. No llegaron a la luna, fue todo un estudio de televisión, digo, todas esas pavadas se terminan instalando. No llegaron a la luna.